Tiene como principal objetivo que la comunidad estudiantil pueda accesar a equipo informático como computadoras, impresores, internet e instructores capacitados. Aquí son más de 36 centros educativos públicos donde la mayoría no tienen centros de cómputo. El ingeniero Ávila y doña Celina especialmente, ellos están con toda la buena voluntad y el interés de que los centros escolares en El Salvador puedan aprender la computación y que ningún centro escolar se quede sin su centro de cómputo. A los niños se les está dando lo que es un instructivo de cómo usar el mouse, el teclado, básicamente el movimiento, que es un clic, algo básico por el tiempo, ¿verdad? A los adultos o a los jóvenes se les está dando una enseñanza sobre internet. Además de las aulas móviles, las personas beneficiadas con Compu Joven también están recibiendo paquetes escolares. Sí, está muy bonito porque es para la gente necesitada, para que no tenemos cómo pagar fondos para computaciones. ¿Qué te pareció este programa de Compu Joven? Bien. ¿Por qué? ¿Te gustó? Sí. ¿Qué había adentro? Las computadoras bien bonitas. Bien para que aprendamos todo y también para que vayamos aprendiendo mucho más. ¿Sobre computación? Ajá. Compu Joven estará llegando a diferentes municipios del país, visitando escuelas e institutos públicos que no cuenten con un centro de cómputo. Ante una considerable baja... Ante una considerable baja...